Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio, de este es su canal Excel e Info. En este video voy a mostrarte cómo modificar archivos de Excel sin necesidad de abrirlos. Puede ser que tú tengas la necesidad de modificar un lote de archivos, aquí por ejemplo contamos con tres archivos, y tú en todos ellos quieres hacerle una modificación y obviamente no quieres abrir cada uno de ellos y modificarlos. Voy a mostrarte una macro en la que vamos a modificar esos tres archivos de un solo paso. Y aunque el título dice modificar archivos de Excel sin abrirlos, realmente sí se van a abrir, aunque se van a abrir en segundo plano y tú no vas a darte cuenta, simplemente la macro va a abrir cada uno, va a hacer la modificación y los va a cerrar al final. Y lo bueno de esta macro es que optimizamos tiempos al modificar un lote de archivos en un solo paso. Bien, vamos a hacerle una modificación sencilla a estos archivos, y el primer paso que haremos es devolver la ruta y el nombre de los tres archivos, devolverlas a Excel. ¿Y cómo lo hacemos? Nos vamos al complemento Excel e Info. Recuerda, si quieres descargar Excel e Info, lo puedes hacer desde la página addin.excelinfo.com. Nos vamos a la sección archivos, listar nombre de archivos de una carpeta, me voy a esta carpeta, copio la ruta, pego la ruta aquí, y le digo Aceptar. Aquí se creó un nuevo archivo, en donde lo que me interesa es esta columna, que viene la ruta y el nombre del archivo. Vamos a copiar estos datos, los vamos a pegar aquí simplemente, como valores, cierro este archivo que se creó. Y aquí, en base a estas celdas, es que la macro va a recorrer cada uno de los archivos, y va a ir haciendo las modificaciones. Vamos a hacer esta macro desde cero. Nos vamos a la ficha programador, Visual Basic. Aquí tengo el módulo 1 creado. Vamos a crear la macro, y le vamos a poner Sub, Modificar, Archivos. Vamos a declarar unas variables que vamos a utilizar a lo largo de la macro. Vamos a utilizar la variable Archivo, y la vamos a definir como tipo Application. Después definimos la variable Celda, como tipo Objeto. Vamos a definir la variable Nombre Archivo, como tipo Cadena de Texto. Vamos a utilizar la instrucción Set, ya que quiero asignar a la variable Archivo lo siguiente. Le digo Archivo igual a, le digo Create Object, abro paréntesis, entre comillas, le ponemos Excel.Application, cierro comillas y cierro paréntesis. Aquí estamos creando una nueva instancia de Excel, y esa instancia se va a llamar Archivo. Y ahora, vamos a utilizar la instrucción With, ya que quiero estar trabajando con el archivo en cuestión. Ahora, con ForEach, vamos a estar recorriendo cada una de estas celdas que tenemos aquí en esta hoja. Entonces, decimos, ForEach o por cada celda en la selección. Es decir, por cada una de estas celdas. Aquí voy a utilizar la variable Nombre Archivo, y Nombre Archivo va a ser igual a celda.value. Es decir, cada una de estas celdas va a ser el nombre del archivo. Después, con If o con Si, vamos a utilizar una función que se llama IsFileOpen. Y esta función, yo la descargué previamente de esta página de Microsoft. Esta función me va a ayudar a validar si el archivo ya está abierto. Aquí abro paréntesis, le digo, Nombre Archivo, cierro paréntesis, then. Es decir, si el archivo de esta celda está abierto, es decir, me lo va a detectar la función IsFileOpen, entonces, realmente no hacemos nada. Else, o en caso de que el archivo no esté abierto, aquí ahora vamos a trabajar con este archivo, que es el archivo número 1. Y utilizamos aquí otra vez With. Si aquí yo pongo punto, estas propiedades y métodos realmente son de archivo. Entonces, punto, workbooks.open. Vamos a abrir un archivo. Y aquí escribo, Nombre Archivo, cierro paréntesis. Aquí estamos abriendo con Open este archivo, que está guardado en la variable Nombre Archivo. Y como aquí también utilizamos With, vamos a estar trabajando ahora sobre este archivo, que ya va a estar abierto, puesto que utilizamos Open. Aquí le ponemos punto, worksheets, entre paréntesis, entre comillas, le ponemos sheet1, punto, rango, a1, punto value, igual a, simplemente le vamos a poner el valor de prueba, punto, worksheets, abro paréntesis, entre comillas, sheet1, punto rango, ahora en la celda A2, punto value, igual a 10. Aquí abrimos este archivo. Una vez abierto, nos vamos a la hoja que se llama sheet1, en el rango A1 le ponemos simplemente prueba, en el rango A2 le ponemos simplemente el 10. Y una vez que hagamos hecho estos cambios, ahora le decimos close o cerrar, save changes o guardar cambios, igual a true, es decir, cierra el archivo guardando cambios. y aquí vamos a cerrar la instrucción width con end width. Aquí vamos a cerrar el end if, que fue este if que abrimos, y bien, aquí modificamos el primer archivo, pero como utilizamos for each para recorrer cada una de las celdas en esta selección, entonces aquí ahora le vamos a poner next celda, es decir, ahora vete a esta celda, que es el archivo 2, y vamos a hacer esto mismo. Y una vez que se hayan recorrido los tres archivos, al final, simplemente le ponemos punto quit, es decir, salir. Aquí el método quit o salir, le pusimos un punto. Eso fue porque aquí estamos trabajando con archivo. ¿Y archivo qué es? La nueva instancia de Excel que se abrió. Entonces con quit cerramos Excel completamente. Al final, cierro la instrucción width, que fue esta, la cierro aquí con end width, y la macro termina. Recapitulemos. Con archivo, abrimos una nueva instancia de Excel. Aquí estamos trabajando con archivo. Aquí, por cada celda, en la selección, la selección va a ser esas tres celdas. Vamos a validar si el archivo está abierto. Si no está abierto, lo vamos a abrir. Hacemos estas modificaciones. Cerramos guardando cambios. Y continuamos con el siguiente archivo. Bien, voy a abrir uno de estos archivos para que compruebes que están vacíos. Aquí este archivo se llama archivo 1. La hoja se llama sheet 1. Y está vacío. Lo voy a cerrar. Bien, ahora, voy a copiar esta función. La vamos a copiar aquí de abajo. Y bien, esta macro ya debe funcionar. Mi selección fue estos tres archivos. Nos vamos a la pestaña Vista. Macros. Ver macros. La macro es Modificar archivos. La selecciono. Ejecutar. Ahí la macro se está ejecutando. Esperamos a que termine. Bien, aquí la macro ya terminó de grabar. Me voy a la carpeta. Elijo los archivos. Los arrastro hacia Excel. Suelto. Y ahí los archivos se están abriendo. Veamos. Archivo 1. Prueba y 10. Lo cierro. Archivo 3. También tiene prueba y el valor de 10. Y el archivo 2. Igual, tiene prueba y el valor de 10. Y para esta macro, simplemente, necesitamos contar con Excel Info instalado. Si no tienes Excel Info instalado, basta con que copies la ruta aquí en una celda. Importantísimo. Le pongas el archivo con la extensión. Selecciones las celdas que tienen la ruta y los archivos. Corres la macro y el resto se hará automático. Al finalizar la macro, que te muestre un mensaje, aquí le vamos a poner simplemente que diga hecho. aquí en lugar del 10, le ponemos el 12, corremos otra vez la macro, vista, macros, ver macros, modificar archivos, ejecutar, ahí se están abriendo cada uno de los archivos, se están haciendo las modificaciones, manda el mensaje de hecho, vamos a abrir un archivo nada más para validar y aquí se puso el nuevo valor que fue el valor de 12, el valor que le especificamos aquí. Y si quieres hacerle otras modificaciones a cada archivo, va a ser simplemente reemplazando estas dos líneas. Aquí en esta sección tú vas a decidir qué cambios vas a hacerle a tus archivos. Yo me despido esperando que este video te haya sido de utilidad y lo puedas aplicar a tus labores diarias. Si el video te gustó, por favor dale manita arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal si quieres aprender más de Excel, inteligencia de negocios y macros. Yo soy Sergio Alejandro Campos de Excel e Info. Hasta la próxima.